Hoy voy a hablar de la economía, pero no de la economía de las empresas, que es la más habitual dentro de este canal, sino de la economía más general, sobre la sociedad, el mundo, la historia, que persigue comprender e influir sobre el nivel de prosperidad de todos. La economía es una ciencia social joven. Ciencia porque su método es el método científico, social porque sus experimentos no se pueden reproducir en un tubo de ensayo, por lo que necesita de la historia para poder comprobar sus teorías. Y joven, porque no ocupa dentro de las decisiones en materia política hasta el siglo XX. Bien, es cierto que durante el siglo XVI tuvo una importancia bastante marcada dentro de las decisiones de los monarcas, la mano del mercantilismo y de los numerosos economistas españoles. Sí, españoles. Azpilcueta, Mariana, de Soto, Mercado o Vitoria. Lo que entendemos por economía en el siglo XVI era fundamentalmente una preocupación por crecer, por incrementar la riqueza de las naciones. Conceptos como hoy en día son la renta per cápita, que trata de reflejar la distribución de la riqueza entre las personas de una nación, no eran tenidos en absoluto en cuenta. Pensad que hasta el siglo XIX o quizá el siglo XX la pobreza era algo que se veía intrínsecamente unido a la historia de la humanidad y ningún monarca tuvo realmente la intención de acabar con ella. La economía del siglo XVI era más acerca de cómo financiar las costosas campañas militares, explorar nuevos territorios o cómo financiar en general los gastos de la corte. La Edad Media afortunadamente tocó a su fin y la humanidad se empezaba a preocupar por hacer crecer su conocimiento. Era consciente de que ignoraba muchas cosas y quería seguir explorando parcelas de la ciencia y también nuevos territorios, en general lo que durante la Edad Media no se consideraba, no se tenía en cuenta cómo era el progreso. En 1776 un escocés bastante feo empollón de familia acomodada llamado Adam Smith publica La riqueza de las naciones, obra que revolucionó la historia de la economía. Smith contaba en La riqueza de las naciones que el afán individual de progreso y supervivencia de cada persona lleva, a través del comercio, a que termine incrementándose el nivel de riqueza de todas las personas. Cada persona producirá aquello que le vaya a suponer mayor beneficio, lo que intercambiará por otros productos que necesite. Y así entre todos colaboraremos en la llamada mano invisible, que permite a través de la especialización en la producción cada uno de ciertos productos, en que todos salgamos ganando. Donde el mercantilismo veía un pastel a repartir, Smith vio que ese pastel a repartir podía ser cada vez más grande. Según Smith el productor apostaría para el periodo siguiente su nivel de producción de acuerdo a los precios, ir reinvirtiendo el beneficio que había acumulado del periodo anterior. Y aquí surge el primer gran debate. ¿Realmente el productor reinvierte todo su beneficio en el ciclo productivo o más bien va a dedicar parte de ese excedente simplemente a su propio consumo? Esa cuestión era bastante importante como para extender la obra de Smith al funcionamiento real de toda la sociedad. Asimismo, también había que tener en cuenta que las decisiones de cada productor no consideraban la inversión que fuera útil para toda la población. Estoy hablando de puertos, de carreteras... Por lo tanto, la necesidad de los impuestos era clara. Y aquí nace otro debate que, por supuesto, prosigue hasta nuestros días. ¿En qué nivel debe situarse el nivel impositivo y cuáles es mejor que sean las distintas partidas del gasto público? Los partidarios de mantener la economía lejos de la mano del monarca defendían la bondad de las tesis de Smith, generando toda una filosofía en torno a la economía política basada en la iniciativa individual, la inviolabilidad de la propiedad privada y la fe en el proceso que conllevaba el capitalismo, también llamado libre mercado. La principal contestación llegó de la mano de Karl Marx. Se afirmaba que el capitalismo tenía sus horas contadas, ya que poco a poco el capital cada vez se iba concentrando en menos manos y eso iba a generar un monopolio, un monopolio que iba a colapsar el propio sistema. Entre otras cosas, porque abocaba al proletariado a la pobreza. Volviendo a la historia, Europa Occidental, alentada por los éxitos de las expediciones de Cristóbal Colón, deseaba y necesitaba acumular capital que poder invertir en nuevas expediciones por el mundo. Y entonces encontró al crédito como el instrumento ideal para conseguirlo. El crédito es un elemento fundamental del funcionamiento de la economía de mercado. Un productor como el que dibujaba Smith no era suficiente para poder financiar las cuantiosas campañas y expediciones que las naciones estaban buscando, lo cual le daba muchísimo protagonismo a la banca. Una institución del capitalismo que era capaz de financiar nuevas aventuras basado en la inversión privada. Mientras, otra forma de hacerlo eran los impuestos a través de la actividad inversora del Estado. Precisamente en el siglo XVI, la competencia al gran imperio español vino de la mano de la inversión privada en la flota mercantil holandesa, cuyos puertos permanecen hasta hoy como uno de los más importantes del mundo, además de la industria aseguradora que también creció en complemento a las rutas de transporte y las grandes expediciones financieras. Es ese crédito el elemento impulsor hasta nuestros días de la inversión y del crecimiento. Sin duda, el asombroso crecimiento del nivel de bienestar general de las sociedades no podía haberse producido sin el progreso tecnológico resultante de la revolución industrial, pero todo ello dependía de la capacidad de la economía para poder acumular capital inversor. A la vez que un elemento facilitador del progreso, el crédito también es una fuente de inestabilidades. Por ejemplo, hoy en día la mayor parte de los países desarrollados presentan unos niveles elevados de endeudamiento, muchos de ellos superiores a su PIB de un año. Esa necesidad de financiación estructural vía crédito hace que cualquier aumento del tipo de interés de la famosa prima de riesgo afecte gravemente a sus niveles de actividad y de empleo, generando muchas veces fluctuaciones o crisis. Y es que el crédito depende fundamentalmente de la confianza que los agentes económicos inspiran. Si no me fío de ti, no te presto. Lógicamente eso afecta al nivel de bienestar de tu economía y tu sociedad. Por el contrario, un clima de confianza y de apertura de las economías permite que el crédito circule más fácilmente. Los intercambios comerciales crecen y eso hace que todos salgamos beneficiados. Y este sí que es un consenso bastante generalizado entre todos los economistas del mundo. Sin embargo, las economías tienden a fluctuar porque esa confianza y apertura oscila en función de los rendimientos de las inversiones, las relaciones internacionales, el proteccionismo o los tipos de interés, generando esas secuencias de auge, recesión y crisis que presentan las economías. Quiero detenerme en el concepto de crédito con un ejemplo muy sencillo. Imagina que en una isla vivís tres personas, el pescador, el recolector y el leñador. Cada uno trabaja para autobastecerse y el excedente lo intercambia con los demás a unas determinadas relaciones de intercambio. Esas relaciones de intercambio es lo que denominaríamos precios. Por ejemplo, pues un pescado por dos frutas, 20 frutas por un tronco, etcétera. El caso es que el pescador necesita una barca para poderse desplazar un poco más lejos de la playa y así aumentar la producción de pescado. Lo que pasa es que el tiempo que va a dedicar a la construcción de esa barca le va a privar de poder pescar durante determinado tiempo. Y es que claro, él no tiene pescado ahorrado porque si guardas el pescado se estropea. Entonces el leñador decide financiar esta nueva inversión en la barca. Pero a cambio de mantenerle sobre el tiempo que se supone que le va a llevar construir la barca, le pide que una vez que pueda salir a pescar con la barca, le dé un pescado al día durante los próximos seis meses. Es decir, el leñador está poniendo en la economía un crédito que había sido expresamente extraído de ella en forma de ahorro, como lo que puedan hacer hoy en día los bancos, facilitando un crecimiento futuro incierto que depende de su confianza depositada en el pescador. Sin duda, esa financiación sirve para mantener el nivel de producción a corto plazo y para ampliar la economía en el largo plazo. Sin crédito y sin confianza la economía de la isla habría permanecido estancada. Y os preguntaréis, ¿para qué necesitaban estas personas crecer con lo bien que estaban? No les falta razón, ¿eh? Pues probablemente porque alguno de ellos había conocido a una chica en la isla de frente de la que se había enamorado y quería fundar con ella un hogar y tener hijos. Al fin y al cabo ese ha sido el motor de la humanidad, crecer en población y mantener a nuestra descendencia con los mayores niveles de bienestar posible. Efectivamente, os estaréis dando cuenta. La economía explica solo parte de la historia, pero otras ciencias como puedan ser la antropología, la filosofía, la sociología, son indispensables para tener una visión fiel y completa de lo que pasa en nuestra historia. Fijaos también en otro elemento muy importante de lo que es la sociedad de mercado, el dinero, la moneda. Que no es otra cosa que un medio inventado por la humanidad para facilitar los intercambios más allá del truque. Pero también, igualmente, dependiente del nivel de confianza que nos merece. Si la isla va creciendo en población y su economía se va haciendo más sofisticada, lo que supone una mayor oferta de bienes diferentes y servicios, contar con una moneda, agilizará las compras y las ventas sin necesidad de establecer múltiples relaciones de intercambio entre un montón de productos distintos. Fantástico, pero imagínate que el encargado de emitir esa moneda, llamémosle el encargado del banco central, se vuelve loco y confunde la riqueza con la moneda, generando un montón de dinero que realmente no corresponde al nivel de crecimiento de la economía. Lo único que va a conseguir es, en primer lugar, un crecimiento disparado de los precios o inflación y, en segundo lugar, la pérdida total de confianza en ese dinero y, por lo tanto, el retorno al truque. Vemos en la historia que el concepto de mercado de productos, con su oferta, su demanda, precios y cantidades intercambiadas, es efectivamente algo intrínseco a la naturaleza humana. Pero no tanto el concepto de capitalismo, que no empieza a aparecer en los libros hasta entrado el siglo XX. En realidad, el capitalismo, al margen de la intervención pública como garante del bienestar y del progreso, es más bien un credo que una teoría con soporte empírico. El sector público, de una manera o de otra, siempre ha estado ligado al Estado. Unas veces en gasto militar, otras veces en gasto social, con un conjunto infinito de grises de por medio. Lo cierto es que la historia aporta un montón de ejemplos que hacen crucial la participación del sector público en la economía. Y no solamente porque el productor no invierta todo su excedente en reinversión dentro de la economía. Observamos en la economía multitud de hechos en el funcionamiento del llamado capitalismo que hacen necesaria la actividad moderadora y reguladora del sector público. Por ejemplo, el uso de la fuerza como distorsionador de las fuerzas reales de mercado, cuyo máximo exponente fue la economía esclavista, que fue un modelo de producción imperante en muchos territorios hasta bien entrado al siglo XX. También el tiempo que tarda el mercado en ajustarse, generando fuertes contracciones de la actividad. Y de manera más reciente, yo creo que todos hemos podido sentir los problemas ocasionados por las fuertes, intensas fluctuaciones en el mercado financiero. Ejemplos fueron la burbuja inmobiliaria de principios de siglo y la crisis de las hipotecas subprime. Todo lo cual nos hace ver los peligros evidentes de un mercado completamente desregulado o de unas naciones sin gobernanza económica. Y ojo, todo esto no quita importancia al debate abierto entre partidarios de un mayor o menor nivel de intervención del sector público en la economía, como veíamos en estos vídeos. En el siglo XX, la economía como ciencia empezaba a tratar no solamente el tema del crecimiento, sino también el de cómo se distribuía la riqueza dentro de la sociedad o entre los diferentes países. Entonces yo era fruto de la influencia de las corrientes marxistas y de las corrientes utilitaristas, que cada una a su manera veían fundamental la participación, la intervención del Estado en la economía. Hoy en día la renta o el PIB per cápita ya no es un indicador hegemónico para medir el nivel de bienestar. Ya ha sido complementado por otros indicadores muchos más ricos, como son el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que tiene en cuenta la esperanza de vida, por lo tanto el nivel de salud y también los niveles de educación de la población. O el índice de Gini para medir el nivel de igualdad en el reparto de la renta. Motivos había, no obstante, para estar ilusionados con la evolución y el crecimiento de la economía, ya que gracias al progreso tecnológico y al crédito y al dinero, etcétera, habíamos podido vencer a la trampa malthusiana, que predecía que no eran posibles largos periodos de crecimiento simultáneamente al crecimiento de la población, ya que los recursos son limitados y no daría para mantener a toda esa población creciente. Ello generaría una escasez de mano de obra que frenaría el crecimiento o crisis demográficas, como podían ser epidemias o guerras, que volvería a poner las cosas en su sitio con un nivel de recursos suficientes para la población superviviente. El error de Malthus fue el no advertir del crecimiento de la productividad. La ratio de la producción por cada unidad de recurso invertido en ella podría crecer, como ha venido siendo el caso desde la revolución industrial. En el siglo XX se demuestra también que las predicciones fatales de Carlos Marx sobre la economía no se cumplen. Ni todo el capital se concentra generando un monopolio único, ni hordas de proletarios acaban con el sistema. El secreto para evitar estos desequilibrios radica en gran parte en el papel del sector público. Sector público que actúa como inversor en grandes infraestructuras, como regulador de la actividad económica y como gestor de políticas públicas como son la salud, la educación, las prestaciones por jubilación y desempleo, dentro de lo que hemos venido a llamar el estado del bienestar. El balance histórico de la economía arroja unos resultados agridulces. Por una parte es cierto que el nivel promedio de bienestar ha crecido enormemente en estos últimos dos siglos, pero también es verdad que su distribución ha sido muy desigual, tanto dentro de muchos países como a nivel internacional entre naciones, especialmente para los países africanos y de Asia meridional. Además nos queda una tercera maldición contra la que tenemos que seguir luchando, la del desastre medioambiental que nos amenaza en forma de agotamiento de recursos, calentamiento global y desertificación.